Pérdida de tiempo y trámites burocráticos es a lo que se enfrentan derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Campeche. Aseguraron que la mayoría llega desde antes de las 7 de la mañana en busca de una cita. Sin embargo, deben esperar hasta dos horas para ser atendidos. Miren cómo está la cola de dos ventanillas, nada más está funcionando una. Dos horas y todavía no los atienden. Pues todavía, y salvo que unos señores se fueron a la dirección y ¿qué pasa? Tierra, no estamos acá. Y es que mandaron a esa una. Lo lamentable es que después de esperar más de dos horas deben esperar más de dos meses para ser atendidos ante la carencia de médicos especialistas. Venimos a sacar cita para los médicos especialistas porque yo consulté desde hace dos meses y no me han podido dar cita. Según que porque no hay agenda, que el 20 de noviembre, de diciembre iba a haber agenda. Y este, pues mandé a sacar mi cita y que porque no entienden el nombre del médico, que aquí estamos a las 7 de la mañana, yo vengo de Pomocho. Sin embargo, los quejosos argumentaron que el problema no solo es del personal, también existe carencia de medicamentos y el mal uso de los equipos. ¿Tiempo perdido, trámites burocráticos aquí en el Issste? Pues es que tiempo perdido. La otra ocasión tuve un problema con una placa de mi hija, una placa que necesitaba yo que me la graben. Y tuve que ir hasta la delegación del Issste, ir en taxi, regresar en taxi para lograr que me graben una placa de mi hija. Por cierto, de que viendo que aquí la doctora de Otorrino no me dio la respuesta que necesitaba para mi hija, tuve que ir a particular. Como no me quedaba dinero para la placa, vine acá al Issste a solicitar la placa, sí me la dieron muy amablemente por la doctora, pero luego llego y no me la querían grabar. Lamentaron que esta institución médica tenga tantas carencias y que las autoridades delegacionales opten por solo tomarse la foto y no atiendan a conciencia la demanda de los derechohabientes, médicos y personal del Issste. Con información de Elsie Martínez e imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias.